El Bravo del Barrio ¡Póngale sabor al acordeón! ¡Tinigo Magic de la Cante! ¡Vámonos para el Chica y el Toño! Hoy nos acompaña Prato, para Javier Mayra y Joselín ¡Hasta Tico Mano! ¡Pana de las Días! ¡Vámonos y dice para el Tío Torri! Toda la mano fabulosa del Módulo 1 De parte del Chochen ¡Herro y el Vampiro! ¡Banda fabulosa de Escapua! ¡Banda burra y pobre! El Capacito Nietcolando nativista El Ramón ¡Habó своим USD y su hermano Lucas! Hoy le mandamos un saludo con Procesador . ¡A eso me parecido el delfino! ¡A eso me parecido elfino!